La policía, la juez y el fiscal se replegaron de San Julián hasta que estén dadas las condiciones para su retorno. El módulo policial, ocupado por gendarmes en la ausencia de los uniformados, estuvo cerrado la tarde de este martes. Una aparente calma reina en San Julián tras los hechos registrados este pasado lunes. La policía, la juez y el fiscal se replegaron de San Julián tras los hechos registrados este pasado.